Baby no más, no más Fuiste bueno y lo confieso Como lo hacías, baby no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento Fuiste bueno, lo confieso Como me lo hacías, baby, no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento All I wanna say is I'm sorry I made a mistake, my darling No, I don't deserve forgiveness All this time I was playing victim, oh, yeah Wasn't picking up when you called, oh, yeah Saw me at the club, packing up, oh, yeah I was trying to say it wasn't true, oh, yeah Then you told me you already knew Reminiscing all the things I should've done for ya Imagine thinking there's more than one of ya You was on the top and I get under ya But since I let you go, you let them comfort ya Quiero estar contigo Recordar lo vivido Tanto tiempo sin ti Sin ti no soy el mismo Fuiste bueno y lo confieso Como lo hacías, baby, no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento Fuiste bueno y lo confieso Como me lo hacías, baby, no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento Prometiste respeto y lealtad Y te pillé en la cama de una amiga Un golpe duro, no lo voy a negar Y desde entonces disfruto de la vida Wow, baby You felt me like that Wow, baby Papi, goodbye You felt me like that 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 Papi, goodbye Baby, no más, no más No más, no más Baby, no más, no más Fui este bueno, lo confieso Cómo me lo hacías, baby, no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento Fui este bueno, lo confieso Cómo me lo hacías, baby, no lo niego Pero fallaste y me juzgaste Yo no perdono, baby, lo siento Baby, no más, no más No más, no más Baby, no más, no más Baby, no más, no más No más, no más Baby, no más, no más Baby, no más Gracias.